Música Buenos días, soy el licenciado Omar Ramírez González Mi materia es talla artístico, gastronomía Bueno, lo siguiente que hicimos fue una mesa de postres Por celebrando el día del amor y la amistad Lo siguiente que hicieron los alumnos fue una mesa de postres Un coffee break Y continuamos con lo siguiente Hicieron lo principal que son los postres Hicieron unos hot cakes Es de unas brochetas de postres, algodones También hicieron una mezcla de lo que es la fresa, galleta Lo siguiente, es un smoothie y una huella de brocheta con fresa Y lo siguiente hicieron unos canapés Que más que nada vi que los chicos se esforzaran Que demostraran sus habilidades, su trabajo en equipo Y que se divirtieran Y pues bueno, esto es lo que hicieron los chicos Y estoy orgulloso de ellos